Hola, ¿qué tal amigos de City Channel? Estamos acá en el Estadio Tamaulipas, en la cancha del estadio, a punto de empezar el entrenamiento. Y pues bueno, saludando un poco para esta sesión semanal que siempre tenemos. Les quiero comentar el sentir de mío personal y de la directiva en general de lo que sucedió el pasado. La verdad es que nos dolió mucho haber perdido el invicto, pero bueno, estamos trabajando para que esta derrota no vuelva a pasar. El compromiso total es el sábado ganar y estamos con esas ganas y con esa mentalidad para poder lograrlo. Vamos con el tema de las preguntas que siempre son muy interesantes. Jesús Villanueva me dice, ¿por qué no ha sido convocado el Euterio Jiménez? Hay muchos lesionados en el equipo. Está lesionado, tuvo un desgarre en la ingle hace 15 días. Ya está justo, ahorita estaba platicando con Diana, nuestra fisioterapeuta. Ya está listo para esta semana terminar la rehabilitación completa, que haya cerrado ese desgarre. Y estará a partir del próximo lunes a disposición ya total del cuerpo técnico para los entrenamientos y el acondicionamiento físico. Dependerá ya de Gastón si lo convoca o no para el siguiente partido. Salvador Rojano, ¿para qué fue la visita con la directiva de TUS de Pachuca? La realidad es que nos invitaron a apreciar un partido con la intención de referendar ahí unos lazos de amistad que tenemos con ellos. Y nosotros fuimos a ver, a que nos enseñaran todos sus procesos y cómo tienen su estructura y su infraestructura en un tema administrativo, comercial. Obviamente también tocamos temas deportivos, de jugadores, que ellos hacen seguimiento a jugadores nuestros. Que nosotros estamos también interesados en algunos jugadores de ellos, que nos puedan prestar. En fin, fue una visita amistosa de ver qué manera podemos colaborar y tener nada más una colaboración en un futuro y un acercamiento con ellos. León Rojas, ¿por qué entran y salen jugadores y no se ve un cambio en el equipo? Eso sería, yo creo que lo ideal, que entraran y salen jugadores y no se viera un cambio. Entiendo que la pregunta va encaminada a que no son un revulsivo para el equipo. Y es, para mí, yo creo que estamos ahí en un tema de que los jugadores apenas están despegando y alcanzando su nivel óptimo. Creo que no están la mayoría de nuestros jugadores en el nivel que tuvieron la temporada pasada, los que ya estaban, o lo que esperamos de ellos, de los que están llegando. Creo que no es un tema de talento, sino un tema de forma de juego. Ustedes saben que en el deporte les llaman curvas, valles y montes. El rendimiento de un deportista de alto rendimiento. Y yo creo que hoy estamos en un valle, por decirlo de alguna manera. Estamos ahí, se acentúa porque varios jugadores no están en su mejor forma futbolística. La parte de que sí hemos tenido bastantes lesionados. Pero espero que pronto vayan agarrando y que a partir de este sábado se note ese cambio en todo el equipo. Y que pronto retomemos la victoria y el camino que todos ustedes quieren. Y que obviamente nosotros estamos comprometidos a lograrlo. Bueno amigos, les mando un saludo. Y aquí nos vemos la próxima semana. Manden sus preguntas. Los espero el sábado a las 8 de la noche en Tamaulipas. Saludos. Saludos. Saludos.